Hola chicas, hola chicos. Hoy vamos a hacer un tutorial para hacer estas trencitas así tan finitas que se llevan en el lado, que se han llevado tanto en verano. Entonces vamos a ir empezando. Repillamos bien el pelo. Y vamos a empezar a hacer las particiones. Voy a usar mi peine de púa, lo que a mí me gusta, ya sabéis. Entonces vamos a empezar con este de aquí. Vamos a recoger el pelo. Para que no nos moleste, esto es importante. Bien, yo las hago desde atrás, o sea, poniendo los brazos en esta posición. Para mí me resulta más fácil y se tiende a apretar más la trenza si se usan en esta posición. También se pueden poner así, pero la trenza tendría a quedar menos apretada. Y lo que nos interesa precisamente es que se vea apretadita. cogemos así una partición bien finita, casi transparente, y dividimos así en tres. Entonces pasamos la primera por abajo, ¿sí? Y pasamos la segunda por abajo, así. ¿Vale? Sujeto aquí, sujeto aquí, sujeto aquí. Y como quiero que la trenza me quede en medio, aquí, lo que hago es coger particiones muy finitas, de la mitad para arriba, de la mitad para abajo. . . . . . . . . y lo paso. Sujeto, sujeto, sujeto así. Cojo una partición muy finita, muy finita, la junto y la paso así por abajo, al medio. Nada, es que son tres pelitos lo que se coge cada vez, es súper poco. No, no, no. Y vamos apretando bien, que nos quede bien apretada la prensa, que esa es la gracia que tengo. Si nada, un pellizquito. Lo junto aquí así. Vale, lo he juntado. Ya lo paso al medio por abajo igual. Y sigo. Sigo un poco más, ya le ponemos la goma. Cogemos un par de gomas de estas pequeñas, que usamos siempre. Y lo ponemos aquí, al final de la recta. Empegadito al cuero cabellito. Vamos con la siguiente. Vamos con la pinza aquí de estas, metálicas. Para que no se nos escapen pelitos. De una vez, de una a otra. Seguimos el mismo procedimiento. Pasamos las manos por atrás. Cogemos una partición bien finita aquí del principio. Bien, bien finita. Dividimos en tres. Son muy finitos. Lo juntamos, eh. Abajo al medio. Por abajo al medio. Vale. Y ahora cogemos. Bien finito, bien finito. Un mechón. Así. Pero muy, muy fino, eh. Lo juntamos y por abajo al medio. Seguimos. Lo juntamos así. Lo juntamos así. Por abajo al medio. Lo juntamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos con la tercera y última Igual Cogemos una partición bien pequeñita Bien fina, bien fina Dividimos en tres Música 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 Ya está Y ahora tenemos las tres trencitas Soltamos el resto del pelo Lo podemos llevar todo así de lado Bueno, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido? Yo sinceramente es la primera vez que me hago este tipo de prensas Así que espero que hayáis aprendido tanto como yo haciendo este vídeo, ¿vale? Os adiós para que lo practiquéis en casa Y espero que os salga muchísimo mejor, ¿vale? Venga, un besito y hasta el próximo vídeo